El día siguiente, en una casa, 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 y mantuvo una larga conversación con la abuela. No me dejaron entrar mientras estuvo allí, pero cuando al fin se marchó, mi abuela se acercó a mí andando muy despacio, con una expresión muy triste. Ese hombre me ha leído el testamento de tu padre, dijo. ¿Qué es un testamento? Pregunté. Es una cosa que escribes antes de morir, dijo. En él dices a quién dejas tu dinero, tus bienes y lo más importante de todo, ¿quién debe cuidar de tu hijo? Si el padre y la madre han muerto, me encontró, me entró un pánico horrible. Decía que tu abuela, grité, no tengo que irme con alguna otra persona, ¿verdad? No, dijo. Tu padre no haría eso nunca. Me pide que cuide de ti mientras viva. Pero también no pide que te lleves, que te lleve a tu propia casa en Inglaterra. Quiere que nos quedemos a vivir allí. ¿Pero por qué? Dije. Porque no podemos quedarnos en Noruega. A ti te espantaría vivir en cualquier otro sitio. Tú me lo has dicho. Sí, lo sé, dijo. Pero hay un montón de complicaciones con el dinero y con la casa que no podrías entender. Además, el testamento decía que aunque toda tu familia es noruega, tú has nacido en Inglaterra, ya has empezado a educarte allí y él quiere que sigas yendo a los colegios ingleses. Oh, abuela, grité, tú no quieres irte a vivir a la casa de la casa de Inglaterra. Yo sé que no. Claro que no, dijo. Pero me temo que tengo que hacer. El testamento dice que tu madre opinaba lo mismo y es importante respetar la voluntad de los padres. No había escapatoria. Teníamos que irnos a Inglaterra. La abuela empezó a hacer los preparativos enseguida. Tu próximo trimestre escolar empieza dentro de unos días, dijo. Así que no tenemos tiempo que perder. La noche antes de salir a Inglaterra, mi abuela volvió a sacar su tema preferido. En Inglaterra no hay tantas brujas como en Noruega. Estoy segura de que no me encontraré a ninguna, dije. Sinceramente espero que no, dijo. Porque esas brujas inglesas son más crueles del mundo entero. Mientras ella sentaba allí sentada fumando un maloniente puro y charlando. Yo no dejaba que mirarle la mano a la que le faltaba el pulgar. No podía remediarlo. Me fascinaba que no paraba de preguntarme qué cosas espantosas le habría sucedido aquella vez en que se encontró a una bruja. Tenía que haber sido algo verdaderamente espeluznante y aterrador porque de lo contrario me lo habría contado. Puede que hubiera retorcido el pulgar hasta arrancárselo. Quizás se lo había obligado a meter el dedo por el piropo pitoro de una cafetera hirviendo hasta que se coció. Se lo arrancaron de la mano como se hace como con una muella. No podía remediar e intentar olvidarlo. Dime qué hacen esas brujas inglesas, abuela. Bueno, dijo ella chupando su asbestoso burro. Su artimaña favorita es preparar unos polvos que convierten a un niño en algún bicho que todos los mayores odian. ¿Qué clase de bicho, abuela? A veces es una babosa, dijo ella. Una babosa es uno de sus preferidos. Entonces los mayores pisan a la babosa y la espachurran sin saber que es un niño. Eso es absolutamente bestial, Escamel. También puede ser una pulga, dijo mi abuela. Pueden convertirte en una pulga y sin darse cuenta de lo que pasa. Tu madre echaría insecticia y Dios. Me estás poniendo nervioso. Abuela, creo que no quiero volver a Inglaterra. Se de brujas inglesas, continúa ella, que han convertido a niños en faizanes y luego los han soltado en el bosque justo. El día antes de que Empezara la temporada de caza de Faizan, soltando en el bosque justo en el día antes de que empezara. Dije y les matan. Quiero que les matan. Luego les quitan las plumas y los asan y se los comen para cenar. Me imaginé a mí mismo convertido en faizan, volando desesperadamente por encima de los hombres con escopetas girando y bajando mientras las escopetas disparaban. Sí, dijo mi abuela. A las brujas inglesas les encanta contemplar a los mayores cargos, doce a sus propios niños, de verdad que no quiero ir a Inglaterra, abuela. Creo que no, ni yo tampoco, pero no tenemos más remedio. Las brujas son diferentes en cada país, pregunté. Completamente distintas, contestó, pero no sé mucho sobre las de otros países, ni siquiera sabes sobre las de Estados Unidos. No mucho, contestó, aunque he oído decir que allí las brujas son capaces de hacer que los mayores se coman a sus propios hijos. Nunca, grité. ¡Oh no, abuela! Eso no puede ser cierto. Yo no sé si es cierto o no, dijo ella. Solo es un rumor que ha oído. Pero, ¿cómo es posible que deshagan comerse a sus propios hijos? Pregunté. Convirtiéndolos en perritos calientes. Eso no debe ser demasiado difícil para una bruja lista. ¿Todo? Todos los países tienen sus brujas. Pregunté. En cualquier sitio donde haya gente, hay brujas, hay brujas. Dijo mi abuela, hay una sociedad secreta de las brujas en cada país y se conocen todas, abuela. No una bruja solo conoce a las brujas de su país. Está terminantemente prohibido comunicarse con las brujas extranjeras. Pero una bruja inglesa, por ejemplo, conoce a todas las demás brujas de Inglaterra. Todas son amigas. Se llaman por teléfono, intercambian recetas, mortales. Dios sabe de qué más habla. No quiero ni pensarlo. Yo estaba sentado en el suelo observando a mi abuela. Dejó el puro en el cenicero y cruzó las manos sobre su estómago. Una vez al año, continuó, las brujas de cada país, por separado, celebran una reunión secreta. Se reúnen en un sitio para escuchar un discurso de la gran bruja del mundo entero. ¿De quién? Grité. Es la que dirige a todas, dijo mi abuela. Es todopoderosa. No tiene compasión. Todas las demás la tiene un pánico mortal. La ven solo una vez al año, en su congreso anual. Va allí a provocar emoción, entoasismo y a dar órdenes. La gran bruja viaja de un país a otro para asistir a estos congresos anuales. ¿Dónde tiene esas reuniones, abuela? Hay toda clase de rumores, contestó mi abuela. He oído decir que le cerran habitaciones en un hotel, como cualquier otro grupo de mujeres que vayan a celebrar una reunión. También he oído decir que pasan cosas rarísimas en los hoteles. ¿Dónde se esperan? Se rumorea que nunca duermen en las camas, que hay señales de quemaduras en las alfombras de las habitaciones, que se encuentran sapos en las bañeras, y que en la cocina el cocinero se encontró una vez un cocodrilo pequeñito nadando en la olla de la sopa. Mi abuela volvió a coger su pulo y dio otra chupada, inhalando el asqueroso humo hasta el fondo de los pulmones. ¿Dónde vive la gran bruja? ¿Cuándo está en casa? Pregunté. Nadie lo sabe, dijo. Si lo supéramos, podríamos desarraigarla y destruirla. Los brujofilos del mundo, en Trero, se han pasado la vida tratando de descubrir el cuartel general, secreto de la gran bruja. ¿Tú eres un brujofilo, abuela? Una persona que estudia las brujas y sabe mucho sobre ellas. ¿Tú eres una brujofila, abuela? Sí, una brujofila, retirada, dijo. Yo soy demasiado vieja para estar en activo, pero cuando era más joven viajé por todo el mundo intentando seguir la pista de la gran bruja. Ni siquiera estuve cerca de conseguirlo. Después de todo, los billetes del banco son pedazos de papel con dibujos y figuras especiales. Cualquiera que tenga la máquina y el trozo de papel adecuado puede hacerlo. Yo me imagino que la gran bruja hace todo el dinero que quiere y se lo reparte a las brujas de todas partes. ¿Y cómo hace el dinero? Preguntó. ¿Esas máquinas pueden hacer hasta dinero chino? Si quieres, dijo ella. Es solo cuestión de apretar el botón indicado. Pero, abuela, dijo, si no di, os visto a la bruja, a la bruja. ¿Cómo puedes hacer hasta un segundo que existir? Mi abuela me lazo... ...dando muy miseria. Muy seria. Nadie ha visto a la gran bruja. Nadie ha visto a la gran bruja, dijo, pero sabemos que existe. Ah, sí, mañana... ...a la mañana siguiente... ...para Inglaterra. Estuve... ...estuve... ...bueno. Está bien. Casa. Estuve... ...familiar en Ki, pero está... ...esta vez... ...esta vez... ...c... ...so... ...el evento... ...el... ...estaba... ...muy... ...bonita... ...para... ...cuidarme... ...luego... ...luego... ...empezó... ...empezó... ...empezó a... ...se... ...el... ...empezó... ...el... ...empezó el segundo trimestre... ...y yo iba al colegio todos los días... Parecían como si no hubiera ocurrido nada. Al final de nuestro jardín había una enorme castaña y en lo alto entra sus ranas. Timmy y yo, mi mejor amigo, había empezado a construir una magnífica casita. Solo podíamos entrar en ella los fines de semana, pero avisábamos bastante. Empezamos con el suelo, colocando unas ramas que ocupaban todo el suelo y relavando las ellas. A cabo de unos meses habíamos terminado ya el suelo. Pusimos unas, empezamos con unas baldosas por todo en la casa y nos faltaba el tejado. El tejado era lo más difícil. Un sábado por la tarde, cuando Timmy estaba en la cama con gripe, decidí empezar el tejado yo solo. Se estaba fenomenal allí arriba a solas con las pálidas hojas nuevas que estaba brotando todo a mi alrededor. Era como estar en una cueva verde y la altura lo hacía doblemente emocionante. Mi abuela me había dicho que si me caía me rompería una pierna y cada vez que miraba abajo me recorría un escalofrío por la espalda. Trabajé mucho clavando el primer tablón del tejado. Luego de repete, repete por el rabillo del ojo, vi a una mujer que estaba de pie justo debajo de mí. Me estaba mirando y sonreía de un modo muy extraño. Cuando la mayoría de la gente sonría, sus labios se abren hacia los lados. Los de esta mujer se abrían hacia arriba y hacia abajo enseñando todos los dientes de delante y las encías parecían carne cruda. Siempre es un choque descubrir que te estás observando cuando crees que estás solo y además que hacía esta mujer en nuestro jardín. Noté que llevaba un sombrero y unos guantes negro y unos guantes negros que le llegaban hasta el caldo. ¿Guantes? Llevaba guantes. Me quedé el labio. Tengo un regalo para ti. Dijo mirándome fijamente, sonriendo aún y enseñando los dientes y las encías. Yo no contesté. Bajo del árbol, chiquillo dijo, Y te daré el regalo más emocionante que has tenido en tu vida. Su voz tenía un sonido metálico y raspante, como si tuviera la garganta llena de alfileras. Sin apartar sus ojos de mi cara, metió muy despacio una mano enguantada en su bolso y sacó una pequeña serpiente verde. La sostuvo en alto para que yo la viera. Esta vez domesticada, dijo, la serpiente empezó a enroscarse en su brazo. Era de un verde brillante. Sin bajas, aquí te las daré. Dijo, oh, abuela, pensé, ven a ayudarme.